Hola, este es un programa súper especial para el Día de las Maldas. Siempre muy inquieto, al extremo de que allá en la escuela no atendía a la clase, sino siempre tocando en la butaca. A él le daban clase en un segundo nivel y de ahí la profesora que daba clase debajo tenía que subir. Pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? Esa bulla. Y le, bueno, imagínese, dándole gracias al Señor, dándole gracias a Dios porque la Biblia dice que lo que tú pides en secreto, Dios te lo revela en público. Y eso es hasta ahora lo que yo más hago, pidiéndole a Dios por él. Porque yo creo, vuelvo y le digo, en su talento. Pero aún así yo vivo pidiéndole a Dios y Dios me responde, Dios es bueno. Me llamo Manny, Manny Rivera, pero mi gente me dice Tulile. Como hijo, él, ¿qué día él no me llama? Siempre nos llama, siempre él está atento, siempre él, con nosotros siempre estamos, él está al día con nosotros. Es un muchacho bueno, es un muchacho grande. A veces, una vez cogió un palito y le levantaba la falda a las longas. Ay, mujer, te estoy queriendo, mírame que estoy llorando. Las crevasuras que yo hacía no eran cosas como del otro mundo, ¿sabes entiendes? Ajá. Era de otro mundo, en un sentido de que él se volvió cirujano. El gringo de la bachata cirujano. Cirujano. Él cogió, con una gomita, él tumbaba los largativos de la mata. Cogía un gilet y lo rajaba. ¿No relajaba? Y me sacaba el mondonguito, sí. Cucarachas, eso él no tenía que ver. ¿Era cirujano de los insectos? Sí, sí, sí. Digo yo, bueno, pues será doctor, ¿será que va a salir doctor? Dije yo. No, alguna vez. Y yo no podía hablar con él, porque cada vez que él me llamaba, yo no soportaba. Me lo sentaba ahí, en franelita, con un par de naroncitos cortos. Yo no podía hablar con él. Yo sufrí demasiado, yo sufrí mucho. Fue un momento. Sabiendo yo que mi hijo no es hombre, de hacer una cosa así. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien. Hola, son queridos. Ay, ay. Para que yo sepa. Un débil y sin canto. No, 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 no. Hallará. De todo lo que fue, mi amor. Lo único que te pido es que siempre te cuide. Que se cuide de la noche. Ella, ella, ella está, ella nada más le está dando mente. A que Marcel llega muy de noche. Pero Marcelo está muy bien cuidada. Que se cuide, que se cuide.